Hola, muy buenas a todos, soy Alex, experto en sonido de Zococity.es y hoy les traigo el análisis de los Ifiman Ananda. Estos Ifiman Ananda se podrían definir de la mejor forma como unos Sundara potenciados. Vamos a tener las grandes características que hicieron muy afamados a los Sundara, pero en esta ocasión potenciadas. Vamos a tener un mayor desempeño en todas las frecuencias. Todo esto siempre acompañado de un diseño muy cómodo y muy ligero para que podamos llevarlos durante horas en nuestra cabeza. Aquí, como podéis ver, tendríamos los Ananda más de cerca. Es un auricular que la verdad es que integra varias piezas en plástico y otras de metal. De esta forma tenemos la propia unión de la diadema con las copas hecha en metal. La diadema estaría también hecha en metal en su parte superior con estas uniones de plástico y las propias rejillas del auricular estarían hechas también en metal. En general es una construcción que es bastante ligera. Tenemos menos de 400 gramos de peso, lo cual está bastante bien para este rango de auriculares en cuanto a ligereza. Y, como siempre, tenemos las copas típicas de Ifiman en las gamas altas, muy grandes, de forma ovalada, con sus almohadillas híbridas. En la parte exterior va a ser piel, que queda bastante premium. Y en la parte interior va a ser poliéster, que es muy poroso, transpira muy bien y es muy agradable de llevar. Da muy poco calor. Y en su parte superior, otra característica típica de Ifiman va a ser la diadema plana, que reparte muy bien el preso sin crear puntos de presión en nuestra cabeza. Mientras que en la zona inferior vamos a tener la conexión estéreo en 3.5 milímetros, que además de ser una conexión muy sencilla de poner y quitar, es bastante barata a la hora de querer obtener cables balanceados, ya sean más largos o de mejor calidad. Lo vamos a poder hacer de forma fácil y con muy poco desembolso en dinero. Ahora vais a ver cómo quedan los anandas en la cabeza. Como veis es un auricular que tiene mucho espacio para la oreja dentro de la copa. Esto está muy bien, sobre todo en términos de comodidad, porque la propia almohadilla nunca va a tocar nuestra oreja, se apoya totalmente en el cráneo. De esta forma no va a crear puntos de presión y va a ser mucho más cómodo. Y como veis también tiene un driver súper grande, nos va a dar una escena muy amplia y en general es un auricular que pesa menos de 400 gramos, con lo cual lo vamos a poder llevar muchas horas y disfrutar nuestra música durante largas sesiones de escucha. Estos serían los accesorios que acompañan a los Ifiman Ananda. En primer lugar tendríamos su caja de presentación, que viene bastante bien construida, con un símil en piel. Y en su interior tendríamos en primer lugar la tarjeta de garantía de Ifiman. En la parte trasera vendrá el número de serie del producto. Tendríamos también los propios auriculares, que vienen muy bien protegidos en la caja. Y en este bolsillo interior tendríamos lo que vienen siendo los cables del auricular. En primer lugar tendríamos el cable de 3,5 y 3,5 también estéreo a las copas. Este es el que evidentemente vamos a usar con dispositivos portátiles, ya que este auricular es muy eficiente y se puede mover sin amplificador. Pero también si vamos a querer usar nuestro amplificador doméstico tenemos también el cable en 6,3 mm y 3 mm estéreo a las copas. Como veis, ambos están fabricados en una especie de funda transparente que nos deja ver el cable en su interior. Y en general, para el precio que tiene, viene bien surtido. Tenemos cables tanto para equipos estacionarios como para equipos portátiles. Así que vamos a poder disfrutar nuestro Sananda, sea cual sea su fuente. Otra de las ventajas que incorpora respecto al Sundara es que son aún más fáciles de mover. Tenemos 25 ohmios de impedancia y 103 decibelios de sensibilidad. Esto hace que puedan ser movidos fácilmente desde cualquier fuente y no necesitan casi amplificación. Lo vamos a poder mover desde un móvil, un portátil o incluso un reproductor. Sí que recomendamos que la fuente tenga un buen DAC. No hace falta que sea un DAC de mucha entidad ni que tenga una gran amplificación. Por ejemplo, de topping tenemos el de X7S, lo movería perfectamente. O incluso reproductores con un M9 o M11, vamos a poder moverlo perfectamente. De esta forma no vamos a tener que desembolsar mucho dinero en la amplificación y vamos a percibir todo el detalle siempre con una gran comodidad y vamos a poder llevarlo a cualquier lugar con nosotros. La gran ventaja de estos Sundara también va a ser su gran desempeño en cualquier tipo de música. Es un auricular muy neutro que la verdad es que es muy polivalente con diferentes géneros musicales y gracias a su diafragma ultrafino como a sus rejillas patentadas Windows Shade vamos a tener una respuesta ante frecuencias ultra rápida con muy poca distorsión y una escena que la verdad es que posiciona muy bien todos los instrumentos y nos ofrece mucho detalle en todo momento. En cuanto a su perfil de sonido, vamos a tener un perfil también bastante neutro como el que teníamos en el Sundara, sin tanta carga de agudo pero también menos cálido que lo que tendríamos en el área. Por lo general es un perfil, como os comento, bastante neutral que la verdad es que va muy bien con casi cualquier género musical además de si lo queremos utilizar para labores más profesionales de edición y masterización. En general su escena es bastante buena, posiciona muy bien todos los instrumentos pero no llega a las escenas más grandes que tenemos en topes de gama de otras marcas como pueden ser los Focal Utopia o los H800S pero en general nos dan unos agudos muy definidos, con muy buena pegada y nos dan mucho detalle y podemos disfrutar todas las voces sin caer tanto en sibilancias como si pasaba con el modelo Sundara que tenía esta zona de agudos bastante más extendida. En cuanto a los medios, para mí es la frecuencia que mejor rinde del auricular tenemos como os comentaba unos medios muy neutrales que están muy poco contaminados tanto por grave como por agudo y en general representan la música de forma muy fidedigna ya escuchemos rock, pop, géneros bastante cañeros así como géneros más tranquilos tipo clásica, instrumental o bandas sonoras nos dan unos medios siempre con muy buena definición y que cumplen muy bien tanto en voces como en instrumental. En cuanto al grave de esta zona anda tenemos un grave que la verdad es que sigue toda la tónica neutra del auricular tiene una buena extensión, transiciona bien al subgrave pero no de forma tan excelente como lo harían los Aria y nos da siempre un grave bastante fidedigno que viene muy bien para labores de edición y masterización así como para géneros musicales en su gran mayoría pero todos aquellos que busquéis una extensión más amplia en esta zona para géneros como pueden ser el hard rock, metal o incluso electrónica es un grave que quizás se sucede un poquito corto pero para el resto de géneros como os comento cumple muy bien y hace que el auricular sea bastante transparente y manche muy poco el resto de frecuencias. En conclusión recomendaría a los Ananda a todos aquellos que poseen unos Sundara o lo han probado y es un perfil que les gusta en esta ocasión vamos a tener más de todo mucha más definición, comodidad e incluso mucho más detalle en todas las frecuencias y para aquellos también que busquéis un auricular abierto para labores de edición y masterización es un auricular que siempre tiene una neutralidad excelente y cumple muy bien a efectos de escena con lo cual os va a dar todo el detalle y precisión que necesitáis en vuestras tareas profesionales. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.